Oye, ¿cómo te tengo que decir? Marcelo, papá, ¿cómo a ti te guste más? Somos amigos que se gustan, que se dan besos, que tienen algo. No es otra cosa más que pensar en ti. Miki, ¿tú te vas a casar? Es que por eso mismo es una locura. Que a mí también me pasan cosas contigo.